Mientras se acerca el juicio ordinario de Yanine Áñez, la diputada Magalí Gómez del Mas espera una sentencia justa a la expresidenta, mientras la tilda de delincuente. Lo que corresponde es que exista una sentencia justa y que la señora Áñez pague como delincuente por los delitos. Nosotros esperamos que exista una condena ejemplarizadora y una sanción, ¿no es cierto?, que seguramente los jueces seguramente darán. Por su parte, oposición dice que este juicio solo es una excusa para cuidar el puesto que tienen Eduardo del Castillo e Iván Lima. Y están llevando adelante un juicio sin pie ni cabeza. Evidentemente este es un proceso meramente político que busca precautelar las pegas de Del Castillo como del ministro de Justicia. Lo que corresponde más bien es sancionar a Evo Morales y a su séquito de corruptos que violentaron los resultados de las elecciones del 2019.